telenovelando hoy presentaremos la telenovela rina que fue producida en 1977 rina es una telenovela mexicana producida por valentín pistein para la cadena televisa en 1977 fue protagonizada por la famosa actriz ofelia medina enrique álvarez félix hijo de la gran actriz maría félix en el antagónico maría rubio y la actuación especial de carlos ansira esta fue una versión de la famosa telenovela venezolana la italianita producida por rctv en 1973 la cual está basada en la radionovela enamorada original de la cubana inés rodena la historia se basa en rina que es una pobre jorobada que vende flores en la calle para ayudar así a su padre parapléjico y sus hermanos menores que van a la escuela don leopoldo su bizarreta interpretado por el gran actor carlos ansira es un viejo gruñón inválido y millonario que a punto de morir no soporta la idea de que su fortuna queda en manos de su odiosa cuñada rafaela y para evitar que esto suceda se casa con una jovencita que un día se acerca a venderle flores esta jovencita pobre y jorobada se llama rina papel interpretado por la gran actriz ofelia medina con sólo 17 años rina queda viuda y millonaria rafaela su cuñada furiosa concibe un malévolo plan para quitarle su fortuna hace que rina se opere la joroba y la casa con su hijo carlos augusto rina se enamora de su esposo pero él la desprecia ya que la compara con un gran amor que murió trágicamente al pie del altar debido al trauma que le causó esta tragedia carlos augusto interpretado por enrique álvarez félix ha quedado impotente sin embargo la ingenua rina lo cura de su enfermedad queda embarazada y rafaela su suegra intentará enloquecerla para quedarse con su herencia y su nieto sólo la bondad y el gran amor de rina logrará combatir a su suegra y hacer que su esposo le corresponda pero antes del gran final rina pasa por muchos obstáculos y humillaciones por parte de la villana su suegra que a toda costa le quiere quitar su fortuna a la mala con engaños pero lo que no esperaba era que rina fuera a conquistar y enamorar a su hijo carlos augusto al final rina se queda con toda la herencia se casa con el hijo de rafaela del cual se enamoró y lo importante es que se quita la joroba que le ocasionó muchas humillaciones y a ti qué te pareció esta historia de rina déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado esta telenovela dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo yo soy carla y te espero en la siguiente telenovela